Estaba en el mundo, iba por algunos lugares donde no debería ir, pero se me salía los Ramírez y yo soy valiente, yo paso por aquí porque aquí no hay cacahuates, yo pasaba por el revente y aquí nadie me asusta. Y ahora que vengo a los caminos de Dios, con más razón yo la alabo a mí, porque porque allá afuera ya puede hacerlo. Aquí yo tengo que ser valiente y esforzarme, yo no puedo estar con el hermano y esperando lo que, que él alabe a Dios, que él me ayude, que él me anime a alzar las manos, tú ya tienes que tener ese deseo de alabar a Dios, por eso estamos en este lugar para recibir a Dios y para aprovechar nuestro tiempo, amén. Y esta alabanza que vamos a cantar dice, acá fue enemigo, yo fui y yo tomé lo que me robó, amén, amén. Vamos aquí, Dios les ha robado, perdón, el enemigo les ha robado su bendición, su voto, amén. Amén. Vamos a declarar que al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó, amén. 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 Amén.